¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Dame tu mano! ¡Y ven a conmigar! ¡Vamos a enviarme para los carros sonidos mayores! ¡Ecuadrón! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! ¡Escúchame!